¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ultimate Team in FIFA 18. Oh my god, qué pensuelo. ¿Sounds good, man? Hoy os traigo de nuevo de retorno de vuelta Squad Battles, ¿de acuerdo? Pack opening. La semana pasada quedé oro 2. No pude jugar mucho, no pude jugar en exceso, pero tenéis ahí un oro 2 más fresco que otro poco. Por cierto, me está dando aquí un poco de lo que viene siendo epilepsia, ver estas luces males. Pero antes de meternos en materia, quiero que dejéis un buen like, que os suscribáis y activéis la campana si no lo estáis y que me dejéis en comentarios si os salió algo decente o cómo quedasteis vosotros en Squad Battles. Antes de nada, vamos a empezar por el equipo de Di María. Vamos a ver la plantilla porque después jugaremos un partidazo e intentaremos darle caña. Vamos a ver el equipo, lo primero. Ahí veis que lo entrena Unai Emery. Tenemos a Buffon, tenemos a Dani Alves de la Champions, Piqué con Sergio Ramos, Marcelo, Pirlo. Maese Pirlo, hermano. ¿Pero qué haces aquí, crack? Tenemos también a Berratti, tenemos a Suir Iniesta, tenemos al flaco Di María con 99, ¿vale? O sea, 99 Di María, 98 de aceleración, 98 de velocidad, 99 de posición de ataque, potencia de tiro, precisión de falta. O sea, tiene 99 en todo que me estás contando. Menos marcaje e intercepciones, lo demás está todo súper chetao. Cristiano Ronaldo de la Champions DC y Neymar del PSG. Por aquí abajo Agüero, Thiago, Maradona, como creo que es la cosa, Messi, Mascherano, Bay y Areola. Areola para rellenar, ¿vale? Eso todo el mundo sabe que Areola y es para rellenar, en plan de para quedar de guay en el vestuario con el... ¡Ey, Areola, crack! Que te metí en el equipo de la play de la semana. Y va a decir, Areola, como que voy a jugar teniendo a Buffon delante, hermano. Pero bueno, esto lo dejamos ahora un pelín de lado. Vamos a abrir sobres. Como ya os comenté, quedé en oro 2. Quedé en oro 2, no sé si me dieron 20.000 monedas y un par de sobres o algo así. Y aparte tengo los sobres de la edición Icono, que ya sabéis que siempre los vamos abriendo. Y una maravilla de sobre de plata. Venga, primero empezamos por el de cesión, que... Bueno, hay que abrirlo porque lo hay que abrir, porque llega gratis y porque está ahí. Pero normalmente no nos sale nada así potente, ¿no? Pero ya veis que, bueno, nos sale Totiu, lo que ven siendo rey, con 82 de media. Impresionante. Igual me soluciona una papeleta increíble en una Premier. Bueno, penoso, penoso. No valpa nada con los que hay, que te puede salir, pero bueno. El platita este lo voy a abrir. También no hay ni únicos, o sea que lo usalto, lo usalto. No sé ni qué me da, no sé ni qué llegue. No sé si hay jugadores o consumibles. Lumanza, Lumanza y Jordi Condón. Jordi Condón, chavales. Totiu y Jordi Condón. Poner goma, hermanos. Poner goma. No queramos tener hijos por ahí. Y transferir enfermedades de transmisión sexual y demás. Todo esto, tío. Pongo goma siempre. Tenemos aquí ahora los sobres, chicos. Sobre de Yorubo Premium. Sobre de Jugadores. Oro Premium. Sobre de Yorubo Premium. Sobre de Yorubo Premium. Vale, estos tres son iguales y luego tenemos el de Jugadores. Vamos a abrir estos dos que son así más cutres y en principio son los que nos regala la versión Icono. A ver si sale algo. Ya se está abriendo, ya se viene la salsa. Panela, panela, panela. Hay tres únicos. Hay panel, panel, alemán. Por cero. Lepa Coulson. Lepa Coulson. Leno. 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 Que te voy a alargar del modo manager y me apareces aquí, hermano. Pero ¿qué está pasando, Papu? Leno, 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 Leno. ¿Qué es Leno? Mangala, Moreno, Steffen. Bueno, pero aquí talianinos y demás Oh, 1500 monedas Ojo, y salió Leno y Bravo Dos porteros, que ya tengo además a los dos Abrimos a Tutti un giuda Vamos Müller, dame paneles y que camine Quiero Müller Sí, ni uno ni lo otro Bueno, tres únicos, al menos, puede ser que nos salga algo dulce Español, portero Real Madrid Kiko Casilla con 80 de media Que no va a ninguna parte Kiko Casilla, pero bueno Casilla, Chará, 92 de ritmo Narsing Sidney, Ponte Linetti, bababa Cambios de punición Oh, 1000 monedes, pero bueno, estamos sacándonos el partner Estamos sacándonos el partner Y Velozoglu, repetidín Nos quedan dos sobres Uno de jugadores que son 10 Únicos, o sea, 10 de oro Y mínimo 3 únicos, que te pueden salir Perfectamente los dos únicos de plata, ¿sabes? Porque no me extrañaría nada, porque son cosas de la play Pero bueno, vamos por el de 15K lo primero Vamos a poner el de 15K y veamos si hay paneles Confiemos Hostia, si lo saquen más del GAU Desaparece hermano, si lo ponen más finut Desaparece, Belga SSD El Primu De Hazard, bueno y el hermano en verdad Tiene unos números, 81, 84 80, 78, 64 Pero No, es que no Además ya lo tengo si no me equivoco, bueno Mario Ruiz Marcano de Bouchy Ta ta ta, bueno un plata único ¿Vale? Yalo, como ven el 17 de ritmo Increíble, enorme Yalo No nos dan monedas esta vez, no nos dan monedas Y tenemos repetidos a Hazard A Quintero y a Alario ¿Vale? Pues ala, todos para la lista de transferibles Todos para allá Y último sobre chicos, último sobre de nuestras esperanzas En este sobre de jugadores Oro Premium, muy guapu de foot Más muy guapu de navidad, dan un caminante Ahí se va, ahí se va Se está abriendo, se está abriendo Es que sale así Así de fin sale el sobre Ahí no hay nada, no hay ni un 75 de media Madre mía Madre mía, increíble a Cervi 82 Bueno, ha llegado el 75 Pero, ¿a dónde vamos con a Cervi, tío? ¿A dónde voy con esto con la vida? Cervi Lo guardé todo Lo guardé todo porque quería más novelo Quería más novelo, tropecé O sea que no pasa nada Vamos a por el encuentro contra el flaquito de María Papu Flaquito, flaquito, flaquito Te voy a romper todo el Acabad la frase en comentarios Alante y alante El evento terminado No, 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 no No, 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 no No, si salgo y vuelvo a entrar Tien que déjame jugar No me la lies Ahí estamos Leyenda Alante y alante Ahora sí, ya me estaba yo chinando Y la alineación que os traigo Para que la veáis, ¿vale? Cilesen De Marcos Nacho Íñigo Tutiutigné Toni Kroos Asensio Guas Williams Sanabriaif Y Deulofeu Intransferible Kroos, ¿vale? Me salió en un intransferible de esos Para alguien que me sale bueno No puedo ni siquiera tradear un poco con él Así que, nada Vamos adelante y adelante Ahí tenemos a nuestro rival Apareciendo en pantalla La madre Que no parece Di María Di María V.S. Diñé, chaval Di María V.S. Diñé Yo no sé cómo lo veis Yo lo veo todo Bastante Bastante complicadete Bastante complicadete Pero bueno Tenemos que intentar ganar este partido Tenemos que intentar ganar La dificultad leyenda Del equipo especial De Di María Vamos allá Di María es squad Vamos peleterías Toni Kroos Deulofeu In the night Y vamos allá con el Toni Que es la referencia arriba El killer de killers Vamos a Iñaki Va Gato Empieza a correr Que otra cosa no Pero correr corres bastante Eso hay que aceptarlo Vamos por dentro Ojo Ojo Guas Ojo Guas Puede ser que está un poco triste Guas Tuviste tres días y medio Para colocar la pelota allí Vamos a intentar la jugada ensayada La tiene el Deulo El Deulo que la enrosca El Deulo que dulce Que dulce Íñigo Martínez De mi vida Íñigo Martínez De mi vida Te hace la revolvida La jugada ensayada En córner Una jugada que suelo entrenar bastante Hacemos sesiones específicas De técnico Táctico Estratégico Melancólico Y ahí lo veis La verdad que está más solu Que la una Si la llega a fallar No sé Flipo ya Cuidadín Cuidadín que igual Nos venimos arriba Nos venimos arriba Nos engatilla ahora Bien No Madre mía Pirlo recuperando ahí No Ah Puede ser que está un poco triste Pirlo Neymar Ronaldo Gol Pero encima Fíjate que la cruza Es que hay que tocarse los cojones Hay que Lo haz difícil Tío Lo haz difícil Tenía el palo corto Pero lo pongo en el largo Porque puede Porque hay la consola Y puede Vamos Waz Por dentro Para el Tony Fat Tony Fat Tony Para dónde bufón Para dónde bufón Vamos Fat Tony Vamos Fat Tony Vamos Tony 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 Que paradón La saca bajo palos Bueno bajo palos no Pero la saca el defensa Tronco Saca la segunda jugada El defensa Joder Ah No 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 tío No No Tronco No Tronco No Tronco De rebote No Tronco De rebote No Joder De puta mierda Rebote No Joder De puta Bazofia De rebote No Joder Echa la puto Corner Porterín Joder Madre que me echó a parir Hermano Madre que me echó a parir Es que Pues nada Ya estamos perdiendo Ya estamos perdiendo Para variar Vamos Toni A ver si podemos embatear una Vamos Toni Vamos Toni Puede ser que está un poco triste Si 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 Vamos Toni Toni Tío Puerta Hombre Puerta Es que mira que lo perfilé Perfecto Tío Y mira para donde va Sibalón Es que no sale ni cerca Buena De cara Esa es No es esa Hombre Era fácil Dejala de cara Hala Uff 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 La del flaco Me acaba de hacer la del flaco Se ha sido un pase mega fácil Tío Lo mejor Y falta de Sanabria Y falta de Sanabria No puedo con este juego En serio Es que me cago en su puta madre Chaval Puta madre Me estoy desesperando por momentos Es que me estoy desesperando por momentos Tío Es que me estoy volviendo chiflao por instantes Tío Madre mía Aguas Madre mía Aguas Justo y la quita a la hora de tirar Justo cuando está tirando Quita Y la vaya puta pena Hombre Vaya puta mala suerte Descanso Vamos a por la segunda parte Cracks Vamos a por la segunda parte Si no dejasteis like Dejad like A ver si así remonto ¿Sabes? Arriba Esa es Esa es Esa es sobre todo Porque la dista Iniesta Crack de entre los mayores cracks Crack de entre los mayores cracks Para Tomar tu culo Nada chicos Tengo que quitar a Asensio Tengo que meter a Dembele Porque Asensio te ha lesionado ¿Sabes? Entonces A gastar un cambio Meto a Dembele Que era el único que tenía por medio Medio decente Vamos Deulo Vamos Deulo Enroscas Ojo 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 Qué Horlazo ¿Cómo, cómo, 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 cómo que no me dio gol? ¿Cómo que no me dio gol? ¿Cómo que no me dio gol? ¿Cómo que no me dio gol? Sácame el bar Sácame el ver Sácame lo que quieras Que eso fue gol Sácame lo que quieras Que eso Es que además sale con el rebote hacia afuera, tío Salir, salir hijos que estamos perdiendo Salir, joder, a la puta contra que estamos perdiendo Y otra levantada, es que ya se me está yendo la pinza Se me está yendo ya la flapa Ya se me está empezando a ir ya la movida ¡Toni, tú! Puede ser que está un poco triste ¡Vamos! ¡Vamos, Diñé, alegre! ¡Mira qué levantada! ¡Mira qué cazada por detrás! ¡Ay, la Virgen! ¡Ay, la Virgen! Es que no va a sacar ni tarjeta ¡Vamos, Tony! ¡Fa, Tony! ¡Puf! Al palo y dentro, eh Al palo, es que tiene que dar en el palo Tiene que dar hasta en el palo No puede entrar, queda completamente solo Bien, vaya balón de Dembele Increíble Es que hay que dar al palo y dentro Todos al ataque, hermano Vamos, presión intensa, todos al ataque Yo ya no sé qué más poner aquí, pero... Pero a ver si vale para algo ¡Vamos, la última! ¡La última, Dembo! ¡La última, Dembo! Ni última, ni polles Ni última, ni mierda en vinagre Ni última, ni último Ni nada, de nada, de nada Nos pinta la cara el equipo de Di María Nos gana con, bueno, un despliegue técnico-táctico increíble Que se basó en que Buffon parara todo Una parada de Cilesen Seis, según esto, de Buffon Ya visteis los tremendos golazos que me metió Ya visteis el despliegue Dieciocho tiros, nueve a puerta Siete tiros, cuatro a puerta ¡Hola, la mona mí! ¡Al carré! Ya sabéis cómo va esto No me salió nada en los sobres No me salió nada... Bueno, me salió Leno, ¿vale? Me salió Leno Que Leno, vamos, maravilloso Como siempre os digo Comentad abajo qué os pareció el vídeo Dejad un buen like si os gustó Suscribíos si os apetece Ver más FIFA, fútbol y demás Y yo con esto y un bizcocho Voy a ver si me remamo por ahí Y no sé, algo Algo Nos vemos en próximos vídeos Cracks de cracks Un brazo anda, un brazo ¡Chao! Puede ser que esté un poco triste ¡Sí!